Un día se dijo te quiero Un día se sacó mi amor Un día le he bajado el cielo Un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas Que ahora sé cuál fue mi error Que ten las cosas que le daba Dedítame mi corazón Me ha cambiado mucho Usted me dice Dios Pero eso no se vale, usted me lastimó Que me regrese el cielo Que me regrese el sol El sol del cielo juntos y mi corazón Si usted me deja llorando Y yo prefiero llorar, querido Porque la gente que está mirando Ahora sabrá que yo estoy solito Siento que el sabor escapa Y yo prefiero llorar, querido Voy a lavarme la cara Con lágrimas de este amor bonito Que haces el sentimiento y el sabor De más dulce Un día se dijo te quiero Un día se sacó mi amor Un día le he bajado el cielo Un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas Que ahora sé cuál fue mi error Que ten las cosas que le daba Dedítame mi corazón Pero ha cambiado mucho Usted me dice Dios Pero eso no se vale, usted me lastimó Que me regrese el cielo Que me regrese el sol El sol del cielo juntos y mi corazón Si usted me deja llorando Y yo prefiero llorar, querido Porque la gente que está mirando Ahora sabrá que yo estoy solito Siento que el sabor escapa Y yo prefiero llorar, querido Voy a lavarme la cara Con lágrimas de este amor bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!